para ti es importante darse a los demás lo más importante para mí darme cuenta que más la mayor parte del problema si los problemas llamarlo como quieras estamos en un país libre soy yo la mayor parte del problema soy yo y si sabiendo eso si corrijo eso se van los problemas pero si yo me cojo a lo que quiero mi casa mi coche porque me cojo a todo eso cuando todo eso son problemas si no me grita el jefe la mujer la pillo de malas y ya cuando una pareja se acaba el cariño y la confianza ya no hay nada ya no hay nada es estar por estar ahí entiendes lo que digo en una pareja se acaba el cariño y la confianza ya no hay nada no se habla se discute por todo entonces yo porque me cojo a cosas que me hacen daño en vez de dejarlo todo y empezó y empezar de cero tú que sentiste cuando empezaste de cero que sentí me arrepentí de no haberlo hecho antes porque si yo eso lo hago me hubiese ahorrado muchos problemas muchos que el jefe me grite que la mujer esté pensando dejarme por otro que si la niña viene embarazada que si la abuela se ha casado con el más corgado del pueblo que tal y cual y para cual vale eso es así cuanto más tarde para hacer lo que tienes que hacer más problemas vas a acumular y fue duro para ti empezar de cero pues si verte en la calle sin saber dónde ducharte donde comer donde dormir fue duro pero cuando ya arreglé las cosas no porque yo quise sino porque me dejé ayudar yo me dejé ayudar si no no estaría en una habitación la nevera llena levantarme mañana sin discutir con nadie tener todo el día para hacer lo que quiero yo cobro la paga esquizofrenia crónica vale yo para la gente soy un parásito para la sociedad porque soy un parásito para la sociedad no estudio no trabajo no hago nada soy un parásito para la sociedad porque no no trabajo y encima estoy cobrando sí pero a ver trabajo seguro no hay nada y te pueden prometer un trabajo fijo luego te quedas sin trabajo y te quedas sin paga y sin trabajo y la gente diría prefiero la paga que la tengo de por vida que no trabajo y luego me quedo sin trabajo y sin paga porque la faena baja cuánta gente se va afuera a trabajar porque no hay aquí trabajo entiendes chavi y otra pregunta dime tú eres feliz yo sí claro que lo soy no se nota porque soy más frío que el hielo pero claro que lo soy yo veo uno que se cae al agua se ahoga digo ahora voy y me tomo una cerveza tú que para qué le voy a ayudar si me va a robar la cartera mañana venga hombre que se ahoga soy feliz claro y de qué depende para ti tu felicidad de qué depende de dejar a un lado todo lo que quiero y hacer lo que tengo que hacer yo cuando dejo todo lo que quiero y hago lo que tengo que hacer no es lo que quiero pero si es una cosa segura porque he dejado de lado todo lo que quiero y hago lo que tengo que hacer porque la gente hace lo que no quiere y nunca hace lo que tiene que hacer muy sencillo porque todo le importa un carajo todo le da igual y su condición de ser le empuja siempre a salirse con la suya cueste lo que le cueste que luego no vale la pena no vale la pena pero bueno el capricho se lo dan chavi y otra pregunta tú qué necesitas para vivir yo pues una cama donde dormir un plato comida y ya está nada más nada más